¡Volver a Torreón el viernes! Con solo tres goles anotados en nueve partidos y sin marcar desde la fecha cinco, Peralta tiene claro que las críticas van a recaer sobre su figura. ¿Cómo evitar que me desespero? Pues no estoy desesperado, la verdad que no, no he entrado, analizan los partidos, he tenido muy pocas opciones de frente a la portería, entonces tengo que estar preparado para cuando me llegue una opción, concretarla. En tanto, Jesús Molina habló sobre el buen paso de América luego de las victorias en Concacaf ante Bayamón y en la liga contra Pachuca. Nosotros somos primer lugar, somos la segunda mejor defensiva, la primera mejor ofensiva, entonces la verdad es que el equipo está tranquilo, consciente de que todavía falta mucho por recorrer y bueno, trabajando a full para seguir en primer lugar. Y en otro tema, fuentes consultadas por ESPN aseguran que la directiva está muy contenta y satisfecha con el trabajo de Antonio Mohamed y por lo tanto ya hay una propuesta sobre la mesa para una renovación de dos años del técnico argentino. Sin embargo, la firma del nuevo contrato no se dará hasta antes de finalizar el torneo, pues aún quedan por cumplir los objetivos tanto en la liga como en la CONCACAF, Liga de Campeones. En la Ciudad de México, León Lecanda y ESPN. La frecuencia de Oribe, sus minutos para anotar un gol, aquí está también la estadística de este torneo de apertura 2014. 2014, yo no veo por qué no vaya a haber una bienvenida cálida para Oribe Peralta considerando todo lo que se brindó con la causa lagunera. Estás hablando no de 10, 20 o 30 goles, 97 goles con la camiseta de Santos. Yo creo que el último gran héroe de Santos junto con Jared, con el Pony Ruiz, yo creo que ese nivel por ahí va Oribe Peralta. Entonces, yo no veo motivo para que el recibimiento sea de otra manera. Además, creo que fue algo que también le convino a su directiva, la salida de Peralta. Fue un buen negocio. Exactamente, hicieron caja en la recta, no quiero decir que en la recta final de su carrera, pero ya también, si en la última, tercera parte de su carrera lo vendieron bien, le hizo bien a las finanzas de Santos. Vaya, fue conveniencia mutua, no fue un tema de que él haya querido irse para ganar más dinero. Claro, pero para el aficionado, desde el punto de vista sentimental, pudo representar un arrancamiento de la máxima figura, del ídolo tan representativo, ¿no? Pero perdió a Christian Benítez de 26 años y vende a Oribe Peralta de 30, el mismo equipo, a la América y casi por las mismas cantidades. Entonces, hizo 20 millones de dólares con dos jugadores, creo que es hacer cajas, es hacer pensar bien las cosas. Y Santos además refuerza con otros jugadores, lleva a otro tipo de futbolistas, este de Cabo Verde, por ejemplo, es muy rápido, es un jugador. Sí, Tavares. Luego también ya este otro chico que llegó muy jovencito. Ventería, Ventería. Llegó muy jovencito y ahorita ya entró en un proceso de madurez, Quintero. Yo creo que el Santos sabe hacer sus negocios bien, creo que está muy bien manejado por Alejandro Herrera Gorri. Y la prueba está que sigue compitiendo ahí arriba, Santos ahí lo verá siempre. Ahora, Oribe, su productividad este año no es buena. Tres goles, lleva menos que Raúl Jiménez, que ya ni está en México siquiera. Lleva cuatro y él lleva tres. Sí, sobre todo porque Santos nunca se ha desprotegido, o sea, la directiva ha hecho que este equipo siempre tenga fuerzas de calidad y porque tampoco Oribe nunca manifestó sus deseos de salir. Nunca dijo que era un equipo mejor o a un equipo peor. Siempre manifestó que estaba contento en Torreón, que es su tierra, que está encantada. Es más, ya dijo que se quiere retirar con Santos en Torreón. No, yo pienso que lo van a recibir bien. La gente en Torreón es... Casi 100 goles. De 18, sí. Gracias.